¡Suscríbete al canal! Espero que estén teniendo un gran día Una gran mañana, una tarde, noche Lo que sea que estén teniendo Bueno, a la intro de hoy quería hablar de cómo Dentro de poco me voy a cortar mi hermoso cabello Sí, 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 me voy a cortar el pelo Bien cortito Me gustaría que digan qué piensan en los comentarios Si debería hacerlo o no Y por qué Pero la verdad que fuera de joda hablando en serio Estoy pensando en donarlo Donarlo, fuera de joda donar el cabello Porque, ¿cuál hay? ¿Por qué no? Si lo van a tirar a la basura total Así que nada, gente Bueno, pasando temas del video Que es lo que la gente viene a ver No viene a ver cómo yo hablo de mi hermoso cabello Igual, qué sexy, ¿no? Vamos a reaccionar a unos temitas del bananero Que dije, hay bastantes temas que él hizo Así que nada Vamos a reaccionar a unos temas musicales Ya que vengo bailando en las intros ¿Por qué no bailar ahora en todo el video, no? Así que nada Vamos a ver Me voy a poner por acá Y el primero es El Gangnam Style Dale, negro Hace dos horas que tenés acá por una simple picazona y la garcha Dale Veo un tumor No, tumor Tu mordillita Veo que has llegado a las 50.000 pajas ¿Qué no, negro? Una paja más Y te explota la garcha No, 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 no Hay una solución Un lugar donde la paja es prohibida ¿Qué lugar? ¿Dónde? La Paganista ¿Qué? No, negro me estás jodiendo ¿Qué? La Paganista Los puta madre ¡Sí! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¿Todo son de meme? Espectacular Igualmente no Ahora antes de pasar al otro Tampoco hay mucho que reaccionar Más que escuchar el tema Es un temazo, pero bueno, no me sé la letra Entonces, bueno, me voy moviendo al ritmo Exagerando un poquito Así que nada, el próximo es Ricardo Y este es un temazo Este es un temazo que mi amigo Titán Me lo pone siempre en el Discord Estamos jugando al LOL, al Minecraft No importa que estemos jugando ahí concentrado Y se escucha de fondo la música del Ricardo Ya me acostumbré, así que capaz esta me la cepo un poco Pero bueno, quería reaccionar igual Eh... Play Perdón por la calidad Sí, sé el audio, pero nunca había oído Les juro que nunca había oído Sé el audio Quiero hacerle un petado Mi nombre es Ricardo Tengo lagarcha corta E tengo logro de volar El chileo petado Mi nombre es Ricardo No intentes masticar A mi mi viejo gallardo Te vas a aprender De la chuta Haceme un arco Que me gusta Trato como un vaso de coca Porque tomar La última gota De ricota Espectacular Un 10 Un 10 Se veía de lluvia Tendrías que haberte visto la cara Dedicados a personas especiales Que me chuparon la happy Nadie hace papá No, este video ya reaccioné Si lo quieren ir a ver Ahí haciendo un poco de publi Y el último es En mi opinión Un top No sé si 3 Pero sí Un top 5 De todos los videos De los ganaderos Que hizo en su vida Y lo que va a ser Este es un top 5 Ganadísimo Este temazo Lo cantaba yo Con 10 años El de Me compré un salame No para comer En el ojete Obviamente Es que es un temazo Pero bueno Vamos a verlo gente A ver qué onda Es noticiero Pero bueno Ya reaccioné también A ver Puta madre Con el pelo No veo Chastin El crack El otro gordo Me peinan Los pelos del culo Para dentro Te peinan A ver Con lo que sirve Justin Me comentó a mi equipo De producción Que nos trajiste algo Sí, un video El de tu culo Con mis videos Ah Como me encanta Cuando hace eso Mejor no Yo te guache Es un trolazo Uh, esto no me acordaba yo Uh, encima lo mismo Justin Justin Justin, ahora que estamos en confianza ¿Por qué no nos hablas un poquito De tu carrera? Eh, no sé Perdón, Justin Pero se nos acabó el tiempo Espero que hayas disfrutado Esta edición muy especial De noticiero bananero Con Justin Viverga Sergio ¿Qué? Olíme el dedo ¡Trabica! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa risa, boludo Tremendo Bueno gente Eso fue el video de hoy Uh, como que me apagué un poco ¿No? Como que me relajé un poquito Eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado Eh, sí Tengo el mismo uso Que en el video anterior Porque literal Que lo estoy grabando después Y como pueden Esto es solo Para que sepan Se hagan una idea Esto es solo El único momento Que yo puedo grabar ahí Las 3.16 am Del sábado Que ni siquiera salgo Para poder grabar algo ¿No? Pero bueno Ya dentro de poco Voy a estar de vacas Tampoco tanto Pero bueno Así que nada gente Eh Si quieren dejar su like Comentar No sé Decirme que piensan De que si me corto el pelo No, no sé La verdad que ya Está muy largo Ya estoy cansado De tener que ahí Mantenerlo Ya no sé Que mierda sé Y nada Todavía sigo teniendo las luces Ahí No, si tengo una paja De River Show Así que nada Ah Datazo importante Síganme en mi Instagram Que ahí pongo Ahí digo Cuando voy a subir video Y si no Y también subo Otras boludeces Lo que hago todos los días Si me quieren seguir Está abajo En la descripción Pero si sos muy pajero Como yo Y no lo vas a ver Es el Guión bajo Rebo Guión bajo Y ahí Es cuenta privada Pero Mandamos un mensajito Ahí de que Sos mi suscriptor Y yo te acepto el toque Bro Si no, no Porque no sé quién sos Así que nada gente Videos en pantalla Pueden ir a verlos Dejen su like Comenten Nada de lo que quieran Yo me voy a hacer la anónima Me parece Así que nada Nos vemos la próxima gente Adiós Gracias por ver el video